Hija, hijo mío Hijo mío, pequeña rama de mi tronco bien nacido, eres la causa y la razón por la que vivo, por ti se enciende mi corazón y no hay vacío, eres la voz de mi interior, eres yo mismo mi fiel reflejo, mi verdad, por ti suspiro, por ti las ganas de luchar se me han crecido, hija mía, por ti me brota juventud, soy una fiesta, se me alborota el corazón, mi alma tiembla y por ti la vida cada día recién empieza. Hijo mío, cuando me vaya, debo darme por servido, por tanto amarte, por haberte concebido, porque no hay nada más allá de ti. Hija mía, cuando mañana ya no esté por tu camino, no olvides nunca darte por vencida y por favor, sé agradecida. Hija mía, escuchen estos consejos, porque el que no oye consejo, no llega a viejo. Caminar, caminar es el mejor ejercicio, así que caminen lejos de discusiones que no los llevarán a ningún otro lado más que al enojo. Caminen lejos de gente que deliberadamente te minimiza, caminen lejos de cualquier pensamiento que reducen los valores, caminen lejos de los fracasos y temores que paralizan los sueños, caminen lejos de la gente que no se interesan en ustedes y son oportunistas. Mientras más caminen lejos de las cosas que envenenan sus almas, sus vidas serán más felices. Así que caminen hacia el amor, la paz, la amabilidad y la benevolencia. Dense una caminata hacia el interior de sus corazones, que es la misma casa de Dios. El silencio es importante, previene grandes problemas. En boca cerrada, no, no entra mosca. Voy con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré. En la batalla del tiempo, con mucho orgullo, me las gané. No siento vergüenza por surcos que hay en mi piel. Son frutos de la experiencia de horas amargas y horas de miel. Agradezco a Dios por todo el tiempo que viví. Y porque fruto de mis entrañas, por otro tiempo, quedan aquí.